La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar con el webinar de la plataforma Trashtrack de la marca Ruptela. Primeramente vamos a revisar quién es la marca Ruptela, qué ofrecen los equipos que ellos comercializan, accesorios, entre otras cosas. Primeramente, bueno, les comentaba, veríamos quién es Ruptela. Ellos es una empresa que se ubica en Europa, más específicamente en el país de Lituania. Tienen presencia en la mayor parte del mundo. Actualmente en más de 116 países y se van agregando continuamente más. La empresa certificadora Deloitte es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Ellos hacen estudios, análisis de las empresas que mayor crecimiento han tenido o tienen en diferentes años. Y tienen catalogado a Ruptela como una de las empresas de mayor crecimiento en Europa Central en los últimos años. Y está considerando no solamente las empresas que se dedican al desarrollo de tecnología de rastreo, sino es tecnología de cualquier tipo en general. Entonces, Ruptela está ubicada entre las primeras 10 empresas de Europa Central y con crecimientos, como ustedes pueden visualizar, de más del 1.200%. Algunas de las empresas o instituciones que utilizan las soluciones de Ruptela se pueden contar entre ellas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que engloba varios ejércitos, como es el de Estados Unidos y la mayor parte de Europa. Realmente para poder comercializar equipos a la OTAN, se requiere tener un estatus muy alto en cuanto a calidad, a desarrollo de nuevas tecnologías y en sí entrar a una competencia directa con muchos fabricantes. Y entre todos ellos, bueno, en este caso la OTAN, eligió a Ruptela por la calidad que manejan, por los accesorios que manejan, por los tipos de funciones que pueden ofrecer los equipos. También se encuentran varias compañías telefónicas, como es el caso de Vodafone, Orange, Telenor. Compañías telefónicas que se encuentran tanto en Europa como en África. También podemos ver empresas como Coca-Cola, el Correo de Alemania, la Policía de Dubái, Ejército de Lituania. Y ya en el caso de México, de las compañías que podemos nosotros mencionar, está Lala, Bachoco, DHL, entre muchas más que no nos permiten hacer la publicidad. En este caso, bueno, Ruptela se concentra no solamente en soluciones GPS, ellos también pueden tener la información del sistema de navegación de GLONASS. La gran ventaja es que ellos pueden tener la señal de ambas constelaciones, hacer que la ubicación sea más precisa, sea más rápida y sea más confiable. Para quienes no conocen GLONASS, pues básicamente GPS es el sistema de navegación americano y su contraparte rusa sería GLONASS. Todos los sistemas de navegación satelital tienen orígenes militares. Después de algunos años, ellos liberaron la versión civil, que es la que nosotros conocemos y utilizamos. Pero existen varios sistemas de navegación. Les mencionaba, los más conocidos son GPS, que es de Estados Unidos. El sistema GLONASS, que es un sistema ruso. Está también el sistema Galileo, que es europeo. Sistema Beidou, que es chino. Y bueno, entre varios otros más que están en proceso de pruebas, que son prototipos hasta el momento, pero que también se van a estar liberando en los próximos años. Entonces, la gran ventaja en este momento es que los equipos de RUPTELA pueden soportar ambas constelaciones, lo cual nos da muchas ventajas e incluso se podría utilizar como una ventaja al momento de una licitación. ¿Y qué puedo yo sensar o qué puedo obtener de información con un equipo RUPTELA? Bueno, con el equipo más completo, que es el caso del modelo TCO4. Podemos conectar sensores de temperatura. Podemos conectar sensores de medición de combustible, que son sensores capacitivos. Podemos leer el CAN-BUS de los camiones y obtener la información que este camión nos brinda por ese puerto y transmitirla al servidor, que en este caso es la plataforma Trastrack. Algo muy interesante con los equipos de la marca de RUPTELA es que ellos pueden leer hasta dos puertos simultáneos de CAN-BUS. Y la razón es porque hay ciertos camiones que entregan una información por un puerto y otra información por un segundo puerto. Entonces la gran ventaja es que podemos leer los dos puertos de manera simultánea y de igual manera enviar la información a la plataforma. También algo muy interesante, que no me ha tocado verlo, que lo haga cualquier otro dispositivo, es el poder conectar el equipo de rastreo de RUPTELA con los sistemas de Mobileye. Mobileye es una tecnología relativamente nueva, es una empresa israelí, que lo que ofrece son sistemas para detección de accidentes, o sea, prevenir que esos accidentes ocurran. Básicamente como funciona es para los vehículos de gama alta, como puede ser BMW, Mercedes, Audis, ya de agencia cuentan con este sistema, el cual está compuesto por diversos sensores y cámaras, que pueden calcular dependiendo la velocidad a la que se traslada el vehículo y la distancia a la que se encuentre determinado objeto, como pueden ser personas, pueden ser otros vehículos, pueden ser cualquier otro objeto. Les puede avisar, digamos, con unos dos segundos de anticipación, que estará a punto de tener una colisión. Entonces, ya estos sistemas, en su gran mayoría, les comentaba, los vehículos de gama alta, ya lo tienen incluidos, y los sistemas de RUPTELA, como es el caso del modelo TCO4, pueden interactuar con este sistema y toda la información que nos brindan, de igual manera, mandarla al servidor, como es el caso de la plataforma Trastrack. También podríamos conectar dispositivos Garmin. Estos dispositivos son navegadores, son unas pantallas, una especie de tablet, el cual nos puede indicar la mejor ruta para llegar de un punto A hacia un punto B. Básicamente, nos dice por qué calle tenemos que irnos, dónde debemos de girar. Todo ese tipo de información de navegación se puede interactuar con el dispositivo de RUPTELA. Básicamente, desde la plataforma Trastrack, podríamos enviar una dirección hacia el dispositivo de rastreo. Este, a su vez, lo pasa al dispositivo Garmin, lo procesa, procesa la información y empieza a ofrecer las indicaciones para iniciar el traslado de un punto hacia el punto destino. También es posible conectar un accesorio de audio, es una especie de PTT, o micrófono de radio, para que puedan tener comunicación bidireccional y tener una conversación con el chofer que está utilizando la unidad. Para el caso de vehículos pequeños, es posible también leer los puertos de OBD2. Básicamente, es algo muy similar a lo que se maneja con CAMBUS. Solamente que CAMBUS es para vehículo pesado y OBD2 es para vehículo ligero. Pero, entre otros valores, se pueden tener ciertos códigos de falla. Aquí hay que aclarar la información que se puede obtener de los vehículos, ya sea tanto por CAMBUS, en el caso de vehículo pesado, como de OBD2, en el caso de vehículos ligeros, es muy variable dependiendo del modelo del vehículo. Digamos, por un ejemplo, si yo conecto un dispositivo OBD2 a un Jetta, me puede dar cierta información. Si después, ese dispositivo lo conecto en un vehículo, digamos, un Zuru, un Versa, me puede dar una información diferente. Entonces, básicamente aquí dependemos de lo que el vehículo transmita por el puerto, ya sea CAMBUS o OBD2, y el rastreador simplemente tomará esa información y la transmitirá a la plataforma. Bueno, hay también una función muy interesante, con el caso de cualquier modelo de ruptela, como es el caso de poder conocer el comportamiento del conductor. Los equipos cuentan con acelerómetros, se pueden instalar otro tipo de sensores adicionales, para nosotros poder detectar cuando el chofer hace aceleraciones bruscas, hace frenados repentinos, si el exceso o la velocidad a la que conduce esta unidad, pues está dentro de los límites permitidos. Todo este tipo de información se transmite a la plataforma, y nos puede generar un registro, nos puede generar un reporte para hacer un análisis posterior, y determinar si este chofer se conduce de una manera apropiada, o si representa un riesgo para las unidades, incluso también para la misma carga que está transportando. Entonces, básicamente, lo que se está ofreciendo con los equipos, no es simplemente el rastreo básico, esto ya es una tendencia que está por desaparecer. La cuestión de rastreo básico, cualquier modelo y marca se los puede ofrecer, con diferentes niveles de calidad, obviamente, pero básicamente, lo que se pretende ahora es poder ofrecer toda la información que el vehículo nos permita, poder ofrecer al usuario final para que él saque provecho y tome acciones de acuerdo a esta información. Entonces, básicamente, nosotros podemos censar, podemos obtener información de diferentes parámetros en el camión, y poderlos transmitir a la plataforma de rastreo, donde se puede sacar diferentes tipos de reportes, hacer análisis, y en base a esa información, actuar de la manera que corresponda. Nos preguntan que, en este caso, que si los equipos de RUPTELA pueden funcionar con otras plataformas. Sí, es posible hacer integraciones. En este caso, nosotros podemos enviarles el protocolo, tanto GPRS, protocolo SMS, o cualquier herramienta que ustedes necesiten para hacer la integración. Entonces, es un protocolo abierto, es un protocolo muy seguro. Les mencionaba, por el tipo de empresas e instituciones que utilizan este tipo de soluciones, pues el grado de seguridad que se incluye en cada transmisión es bastante alto. Sin embargo, pues ustedes pueden hacer la integración con diferentes plataformas, porque existen los documentos para que esto pueda ser posible. Ok, nos preguntan también, ¿qué sucede cuando los equipos están fuera de cobertura? Pues básicamente, como no existe un medio de transmisión, el equipo detecta la falta de señal celular, y empieza a almacenar todos los reportes en una memoria interna. Lo que el equipo puede almacenar es de cerca de 32,000 reportes. Es decir, si este equipo transmite cada minuto, pues tenemos el almacenamiento de 32,000 minutos, dependiendo ya el tiempo de reporte. Nos preguntan si algún modelo de Ruptela soporta cámaras. No, en este caso Ruptela está muy enfocado en la cuestión de transporte. Ellos no manejan algún dispositivo personal o dispositivo que maneje cámaras. No, simplemente están enfocados en la parte de telemática y el rastreo. Entonces, hay otros modelos, como en este caso de la marca Mitrack, con el modelo MBT600, que sí les permite conectar tres cámaras fotográficas. Pero bueno, este ya es otro tipo de aplicación. Nos preguntan también sobre conexión de micrófonos. En el caso del modelo TCO4, se maneja un conector de audio de 3.5. Entonces, se podría hacer alguna adaptación para conectar un micrófono y poder tener una llamada de espía. Ok, aquí pueden ver ya un comparativo de las diferentes funciones que ofrecen los tres modelos que manejamos en este momento de la marca Ruptela. Les mencionaba, pueden ver en esta parte algunos de los accesorios que se pueden conectar al modelo más completo, al modelo TCO4. Les mencionaba los dispositivos de navegación Garmin. Pueden conectarlo con sistemas de detección de accidentes, como es el caso de Mobileye. Incluso podrían conectar el dispositivo directamente a sistemas de refrigeración, como es Thermo King, Optitem y Carrier. Aquí dependemos del tipo de modelo de la refrigeración que se esté utilizando porque en algunas ocasiones se requiere un accesorio adicional que este, bueno, ya lo provee el mismo sistema de refrigeración. En el caso de lo más común que es Thermo King, pues se requiere una interfaz que se llama iBox, que esta es la marca propia de Thermo King. Entonces, puede ser que hay modelos de refrigeración que nos permiten la conexión directa y otras que requieran un accesorio, pero este ya es un sistema o un accesorio que maneja directamente el fabricante de los sistemas de refrigeración. En el caso de los otros modelos, que son modelos más económicos, como es el Eco4 Plus y el Eco4 Lite, pues son sistemas también muy completos que nos permiten censar diferentes parámetros, como es temperatura, temperatura, combustible. También tiene la opción de poder transmitir a dos servidores de manera simultánea. De igual manera, con el modelo más completo, en el caso de todos los modelos de RUPTELA, pueden transmitir a dos servidores, pueden trabajar con GPS y con GLONASS de manera simultánea, pueden reportar por tiempo con motor encendido, con motor apagado, después de cierta distancia, por cambios de rumbo. Esto es, si el vehículo gira X cantidad de grados, puede enviar un reporte. Esta última función es muy utilizada, sobre todo al momento de que nosotros queremos presentar un recorrido de manera profesional. Al momento de que programamos ese parámetro, se puede ver el recorrido que va justamente por las calles y no se ve como en otras plataformas o con otros dispositivos, que el vehículo se ve que cruza o que brinca parques, edificios, casas, cualquier cosa que esté en medio de los puntos de transmisión. Aquí la diferencia es que cuando manejamos un equipo que transmite por tiempo, básicamente lo que hace cualquier plataforma es unir puntos. y es por eso que se ve de una manera no profesional el hecho de que se ve una especie de telaraña. Pero al momento que nosotros hacemos los ajustes en la programación, podemos tener un reporte muy profesional, algo que sea muy entendible hacia el usuario final, algo que sea agradable de ver y eso solamente requiere, como les comentaba, ciertos cambios en los parámetros de la programación para poder tener un reporte que sea realmente muy profesional. Nos preguntan las diferencias entre el ECO 4 Plus y el ECO 4 Lite. Pues básicamente el ECO 4 Plus tiene protección contra el agua IP67, el ECO 4 Lite no tiene protección. En el caso del ECO 4 Plus maneja una antena interna que es la antena de GCM y una antena externa que es la antena de GPS. Con el modelo ECO 4 Lite las dos antenas son internas. Por lo demás, toda la cantidad de entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, astalerómetros, entre otras cuestiones son similares entre el ECO 4 Plus y el ECO 4 Lite. También es importante mencionar todos los equipos de la marca RUPTELA ya son compatibles con las versiones de SIM tanto 5.0, 6.0, 6.2, básicamente con cualquier versión que se maneje de los principales carriers como son Telcel, Movistar, Usacel o cualquier otro. Aquí vamos a ver de manera un poquito más detallada las características del modelo ECO 4 Plus que es uno de los más vendidos. Les mencionaba, es un equipo que cuenta con cuatro entradas digitales para poder censar diferentes parámetros como pueden ser si el motor está encendido o está apagado, botón de pánico, aperturas de puertas o cualquier otro sensor que básicamente funcione activando o desactivando una entrada digital. Básicamente lo que censan las entradas digitales es un cambio de estados. O está encendido o está apagado o está abierto o está cerrado, alto o bajo o es algo o no lo es. Es un cambio de estado. En el caso de las entradas análogas podemos conectar sensores de temperatura, sensores para medición de combustible y cualquier otro sensor donde el valor que se está yendo esté dentro de un rango. Por ejemplo, cuando conectamos sensores de temperatura pues podemos tener 0 grados, menos 20 grados, 30 grados, 50 grados. Entonces, dentro de ese rango el valor que nos va a entregar puede ser muy variable. Las salidas digitales pues básicamente nos permiten poder activar relevadores. Lo más común es activar el paro de motor, el poder activar sirenas, torretas o cualquier dispositivo que nos pueda alertar de que algo está sucediendo. Esto es algo muy común sobre todo cuando se utilizan bloqueadores de señal celular que es algo muy utilizado para el robo de vehículos. lo que tienen los equipos de la marca Rutela es la función de poder detectar un bloqueador y de manera automática poder activar alguna salida digital que es a su vez podría ser que apague el vehículo o que active una sirena para alertar que está siendo atacado, que el vehículo está en riesgo de robo o cualquier otro dispositivo que ustedes puedan controlar por medio de un relevador. También básicamente todos los equipos cuentan con un acelerómetro este nos puede ayudar para la cuestión que les comentaba de poder sensar el comportamiento de un conductor también se utiliza para poder detectar si la grúa se está llevando un vehículo básicamente lo que nos va a alertar es que el vehículo está en movimiento y con el motor apagado. Por lo demás también cuenta con protecciones altas para picos de voltaje esto es muy útil sobre todo para vehículos de años ya anteriores en el que la batería o el sistema eléctrico no está en óptimas condiciones y puede llegar a tener ciertas variaciones en el voltaje entonces los equipos soportan variaciones bastante altas de hasta 70 volts entonces por ese lado bueno también el equipo está protegido. el Eco 4 Lite también es un equipo que tiene relativamente poco tiempo en el mercado sin embargo por las funciones y por el precio que maneja es muy atractivo les mencionaba tiene pues básicamente las mismas funciones que el Eco 4 Plus con la diferencia que no tiene protección contra el agua y aquí podemos ver uno de los módulos más avanzados módulos de GNSS es decir los módulos que reciben la señal de satélite como pueden ser GPS o como puede ser GLONASS el modelo el U-Blocks EVA M8M es de los más avanzados ya que permite la conexión con ambos sistemas además de que solamente requiere tener una cantidad pequeña de señal digamos la intensidad que debe recibir es menor a otros modelos para poder funcionar entonces en condiciones donde la señal llegue más débil otros modelos pueden ser que ya no alcancen a reportar por esas condiciones pero como la antena que maneja este dispositivo es de mayor ganancia nos va a permitir conectarnos y hacer las transmisiones también les mencionaba en la parte de la programación no vamos a entrar a mucho detalle en la programación pero dentro de las funciones pues podemos programar el equipo para que nos reporte a dos servidores de manera simultánea podemos también programarle una contraseña para evitar que alguna persona pueda ya sea cambiar la programación o leer una programación que nosotros hayamos realizado anteriormente con otros modelos de hace un par de años teníamos que elegir si se podía trabajar con GPS o con GLONAS esto ya no es necesario les mencionaba con los nuevos módulos ya permite una conexión simultánea a los dos sistemas de navegación y el equipo nos permite poder transmitir ya sea por tiempo por distancia por giro y en la cuestión de reportes por tiempo podemos definir un tiempo para reportes cuando el motor está apagado y un tiempo diferente cuando el motor está encendido esto es muy conveniente y es muy popular realizarlo por la cuestión de ahorro de datos también la cuestión de detección de jammer o bloqueador de señal celular es posible dentro de la programación nosotros podemos indicarle al equipo cuánto tiempo debe de esperar antes de poder activar una salida una vez que detecta la señal de bloqueador esto por la cuestión de que hay ciertos lugares como por ejemplo cárceles que usan bloqueadores para que los reos no puedan tener comunicación vía celular y estas cárceles se encuentran en algunas ocasiones cerca de carreteras donde la señal puede llegar a ser recibida en un vehículo entonces por estos motivos ustedes pueden aplicar cierta programación para que aun y cuando detecta la señal de bloqueador esta tenga que ser mayor a cierta cantidad de tiempo antes de poder activar una salida de relevador esto ya es cuestiones de seguridad en el caso de las geocercas pues se pueden crear hasta 100 geocercas circulares dentro del equipo lo más común es que se manejen ya en la propia plataforma ya que estas son ilimitadas y son geocercas poligonales la cuestión del acelerómetro también es algo que puede ser configurable podemos hacer que sea más sensible o menos sensible de acuerdo al requerimiento que tenga en este caso el usuario final se manejan a su vez diferentes perfiles de transmisión cuál sería el uso de esto es que ustedes pueden tener una programación estándar para cuando el vehículo está en la mayor parte del tiempo en operación y en caso de que se detecte alguna emergencia por ejemplo cuando se presiona un botón de pánico que el equipo se cambie de perfil en donde se manejan tiempos de reporte pues mucho más frecuentes también les mencionaba la cuestión de los datos encriptados ya que este es un equipo o una marca que utilizan varias empresas bueno instituciones de seguridad pública empresas de seguridad privada entonces la seguridad es una prioridad al momento de transmitir los datos y se transmiten de manera encriptada una vez que alguien quiere hacer una integración con su plataforma se ofrecen los protocolos para que los pueda interpretar pero básicamente es muy muy complicado que alguien pueda interceptar la transmisión y que pueda desencriptar los datos básicamente lo que se requiere es un proceso ya más completo pero tenemos la seguridad que la protección que aplican los equipos de Rupptela es mucho mayor que cualquier otra marca les mencionaba también la cuestión del comportamiento conductor esto se puede programar en el equipo para que nos dé ciertos parámetros para sacar reportes en la plataforma y en base a ello determinar por ejemplo si una persona es un conductor confiable o si es un riesgo para la empresa entonces básicamente estas son algunas de las funciones que podemos programar al equipo o que podemos ajustar de acuerdo a los requerimientos entre los accesorios los que se manejan están el EcoDrive que es un panel para alertar sobre comportamiento de conductor esto comúnmente se instala dentro del camión para que le vaya alertando al mismo chofer que está excediendo por ejemplo algún límite de velocidad o que las revoluciones por minuto pues están más arriba de las que debieran estar en ese momento también se utilizan adaptadores por ejemplo para la cuestión de la lectura de cambus básicamente funciona como una especie de clip para no tener que perder los cables y tener el riesgo de perder la garantía con la agencia de los automóviles en este caso simplemente se ponchan los cables utilizando este arnés y a su vez se conectan al equipo para que transmita la información a la plataforma también se manejan diferentes sensores como pueden ser sensores de temperatura la idea es que además de ofrecer el rastreo además de poder sensar diferentes parámetros en el camión poderle ofrecer al cliente que puede estar monitoreando la temperatura del producto cuando esto aplica y tener la certeza de que fue trasladado dentro de los rangos de temperatura permitidos o en caso de que tuviera algún problema digamos que si la refrigeración tiene una falla en muchas ocasiones el chofer no se da cuenta él está concentrado en estar conduciendo el camión pero remotamente lo pudieran detectar y notificarle al chofer sabes que tienes que revisar el sistema de refrigeración porque la temperatura o está muy caliente o está más helada de lo normal y él pueda tomar una acción que pueda corregir y evitar que la mercancía se llegue a dañar también se manejan un accesorio para audio esto es para poder tener comunicación bidireccional con el chofer en caso de que así se requiera es también posible integrar lectoras RFID a los equipos de RUPTELA la idea es que se le dé una tarjeta a cada uno de los choferes para que solamente los choferes que estén autorizados en cierta unidad puedan encender ese camión una vez que pasan una llave autorizada les da cierto tiempo para que ese vehículo pueda ser encendido y pueda entrar en circulación además de esto cada vez que pasan la tarjeta el equipo manda la información al servidor para que quede un registro y en caso de cualquier incidente o al momento de querer sacar un reporte nos puede indicar qué chofer estuvo conduciendo qué unidad en un determinado rango de fechas también para la cuestión de censar la apertura de puertas se pueden incluir también los accesorios directamente también de fábrica para cuestión de instalaciones de hacerlo lo más rápido lo más limpio y lo más práctico posible también se manejan unos arneses que nos facilitan la instalación en el caso de los sensores de combustible se manejan de tipo capacitivo esto es que ustedes compran el sensor y de acuerdo a la medida que requiera el tanque lo pueden cortar lo calibran y ya puede estar en funcionamiento en el caso del modelo TCO4 que es el modelo más avanzado de RUPTELA ustedes les mencionaba tenían dos opciones para poder leer el nivel de combustible una es por medio del CAMBUS si el camión nos brinda la información por ese puerto lo podemos leer y lo podemos enviar en caso de que el camión no pase la información de niveles de combustible por el puerto de CAMBUS podemos instalar sensores de combustible como es el que se muestra aquí en la imagen entonces de una u otra manera nosotros podemos tener la información sobre los niveles de combustible la cuestión del eco-driving es lo que comentábamos si queremos saber comportamiento de conductor si queremos reducir los costos por combustible en este caso se pueden generar reportes y determinarnos que un chofer está haciendo mal uso de la unidad y esto a su vez nos ocasiona costos más altos por combustible entonces es una de las funciones que ya está integrada en el equipo por medio de un acelerómetro y también si se quieren agregar ciertos sensores pues también se puede hacer en la cuestión del cambus mencionábamos el equipo TCO4 nos puede leer hasta dos puertos de cambus y soporta los protocolos J1939 y J1708 que son los más comunes y bueno pues básicamente un resumen para el caso de los camiones vehículos pesados les mencionaba se utiliza el puerto de cambus para vehículos ligeros utilizamos el puerto de VD2 y básicamente la información que podemos obtener depende de cada vehículo les mencionaba con ciertos vehículos nos da una información y con otro vehículo puede ser que nos dé una información diferente entonces lo que nosotros podemos hacer es enviarle listados de los camiones de los vehículos que ya han sido probados por fábrica y nos aparecen que funciones o que datos pudieron ser leídos con ese camión y es algo que a ustedes les puede servir para determinado momento saber que información pueden esperar de cierto camión si este aparece en el listado bueno además de ver la parte de los equipos les mencionaba vamos a ver también la plataforma de rastreo que básicamente de eso se trata el webinar que es la plataforma TrustTrack es una plataforma muy completa es una plataforma avanzada donde el 100% de las funciones que nos pueden ofrecer los equipos de Ruptela podemos visualizarlas en esta plataforma por aquí nos preguntan por la cuestión de costos se maneja un costo de 79 dólares por licencia esto es es una licencia para un equipo durante un año y aplican los descuentos de distribuidor la manera que lo van a encontrar en el sistema de Syscom en la página es así como aparece en esta parte en la parte superior izquierda el modelo es TrustTrack y es básicamente una licencia para un equipo durante un año y bueno pues básicamente una de las funciones más completas que ofrece la plataforma es poder contar con diferentes tipos de mapas en este caso aparecen este tipo de mapas en un par de semanas se estarán agregando también los de Google y de otros proveedores de mapeo en la parte izquierda pues nosotros podemos encontrar un panel donde nos muestra la información de manera rápida sobre los dispositivos con los que contamos el último reporte que han hecho así como otros parámetros que nosotros podemos estar editando cualquier valor que nos interese agregar aquí al panel simplemente ingresamos a parámetros en la parte inferior izquierda y simplemente marcamos esa opción y en ese momento pues ya se agrega al panel también podemos ver historiales poder determinar un rango de fechas seleccionar una una unidad digamos la que está marcada como Mobileye y en el sistema nos va a calcular todos los reportes que tiene esa unidad y nos va a hacer un dibujo para mostrarnos en qué parte estuvo operando nos están preguntando cuánto tiempo es el que almacena la plataforma les puede almacenar hasta un año si anteriormente ese tiempo era menor se estaba manejando tres meses pero ya los servidores que maneja la empresa Rutela fueron ampliados y el tiempo de respaldo que nos brinda ahora es de un año en la cuestión de eventos nosotros contamos con varios reportes en la sección de informes donde podemos sacar diferentes diferente información como puede ser informes de termo king recorridos de conductores si queremos sacar algún reporte por ejemplo de Mobileye que les mencionaba es un sistema ya muy completo es un sistema avanzado que nos permite detectar antes de que suceda que el vehículo está en riesgo de una colisión en este caso simplemente seleccionamos la unidad que está integrada con Mobileye seleccionamos un rango de tiempo digamos que sea el mes anterior y simplemente damos clic en mostrar ok pues básicamente no tenemos reportes el mes anterior vamos a probar con el mes actual a ver si nos aparece algo y bueno aquí si ya tenemos otro listado entonces bueno reportes como este tipo como es el Mobileye como es ThermoKink o sistemas de refrigeración Carrier Optitem pueden generar un informe para que nosotros podamos ofrecerlos al usuario final y que tenga toda la información disponible entonces básicamente aquí ustedes van a visualizar cierta cantidad de reportes de opciones al momento de que se crea la cuenta de administrador que son la que estaría utilizando un distribuidor de Syscom puede definir los reportes las funciones o las características que va a visualizar el usuario final entonces en muchas ocasiones aunque la plataforma ofrece una cantidad muy amplia de reportes no queremos saturarlo con tanta información entonces podemos definir solamente aquellos que sabemos que son importantes para ellos y que los pueda buscar de una manera más sencilla ok muchos de los reportes pueden ser exportados ya sea a formato Excel o a formato de PDF aquí la idea es que ustedes cuenten con toda la información o la sugerencia es por ejemplo si van a utilizar equipos de determinada marca si van a utilizar equipos de la marca Ruptela que trabajen con la plataforma Trastrack ya que es la que incluye el 100% de las funciones que puede realizar el equipo si ustedes van a trabajar con una marca digamos con Matrack es preferible que trabajen también con la plataforma de Matrack la idea es manejar al 100% lo que es el software los equipos y los accesorios y que todo sea del mismo fabricante nos preguntan por la cuestión de compatibilidad si es posible agregar equipos de otra marca a Trastrack básicamente por la cuestión de los protocolos en la plataforma Trastrack solamente pueden agregar equipos de la marca Ruptela nos preguntan si es posible conectar un alcoholímetro o algún sensor de alcoholemia pues básicamente si no es algo que venga así de fábrica pero los equipos cuentan con entradas digitales cuentan con entradas análogas cuentan con un puerto de OneWire en algunos modelos como el TESIO4 pueden tener puertos 232 por ejemplo entonces sería cuestión de adaptar un sensor de alcoholemia y tal vez se podría condicionar a una salida digital con el fin de que si alguna persona bebe y al momento de que digamos sople a ese sensor si detecta que los grados de alcohol son muy altos no le va a permitir encender la unidad por otro lado digamos si es un nivel de alcohol bajo donde la persona todavía es seguro que pueda conducir le va a permitir que se encienda la unidad para que haga su traslado a su domicilio si es el caso entonces ese tipo de aplicaciones pues no es algo que venga de fábrica tal vez no encontremos un reporte como es una plataforma sin embargo tenemos la opción de poderlo solicitar a fábrica si varios distribuidores están requiriendo un reporte o una función especial sin problema lo podemos platicar con el fabricante para que nos agregue esas funciones la cuestión de los idiomas nos preguntan ¿cuántos idiomas soporta? pues en el caso de Rutela son uno de los puntos fuertes en este momento la plataforma está disponible en 20 idiomas cada ciertos meses se van agregando un idioma nuevo pero básicamente los más conocidos o los que se utilizan en América pues están ya integrados lo que es español inglés francés portugués ya lo tiene integrado la plataforma nos pregunta por el paro del motor si es posible así es podemos hacerlo simplemente ingresamos en la opción de estado seleccionamos alguna unidad y damos clic derecho en ese momento nos va a aparecer la opción para ya sea hacer el apagado o restablecer el relevador para que ustedes puedan encender la unidad en este caso como esta es una cuenta Temo no tiene habilitados la opción del paro de motor pero es algo que ustedes lo pueden habilitar desde la cuenta de administrador y aquí bueno es importante mencionar nosotros lo que estamos visualizando es una cuenta de usuario final un distribuidor tiene acceso a una cuenta diferente donde puede visualizar ciertos parámetros donde puede definir cuáles son las opciones o los límites que tiene cada usuario final les mencionaba en muchas ocasiones no es necesario que el usuario final pueda tener acceso a todas las opciones para no saturarlo lo mejor es simplemente permitirle que vea y que utilice las más comunes para que sea la interacción con el sistema lo más sencillo posible bueno pues por cuestión de tiempo básicamente con eso terminamos el webinar vamos a tener un webinar ya exclusivo sobre cómo dar de alta la cuenta de administrador las cuentas de usuario final cómo dar de alta los equipos en un par de semanas seguramente se estará programando ya un webinar digamos de perfil técnico para las personas que van a estar administrando la plataforma pero básicamente lo que queríamos con este webinar es que ustedes tuvieran una idea de lo que es posible hacer con los equipos y con la plataforma de la marca RUPTELA también con la cuestión de los accesorios los estamos manejando también directamente de fábrica como es sensores de temperatura sensores de nivel de combustible conectores y SICAN por ahí también ya en un par de semanas probablemente tengamos el equipo que se conecta directamente al puerto de OBD2 entonces la idea es manejar el catálogo completo del fabricante RUPTELA y que ustedes lo puedan tener disponible para entrega inmediata pues lo más pronto posible entonces bueno básicamente si no hay alguna duda o comentario adicional básicamente con esto terminamos el webinar les comento personas que tengan alguna duda o comentario nos pueden enviar un correo a jvalenzuela arroba syscom.mx y con mucho gusto los estaremos atendiendo que tengan buen día gracias gracias y con mucho gusto y con mucho gusto